Buenos días, la buena noticia parece ser que van a tener nuevo edificio en el ingreso al Parque Nacional Agopelo. Sí, finalmente logramos llamar a licitación la construcción del nuevo edificio, que es un centro de informes y con sede administrativa que va a estar ubicado en cercanías de donde actualmente está el cobre de acceso, en esta casilla muy humilde que tenemos por ahora. La licitación se ejecutó en los pasados meses y la semana pasada se produjo la apertura de sobres, de ofertas, acá en la Intendencia del Parque Nacional Agopelo. Seis empresas constructoras compraron el pliego, solamente dos presentaron ofertas. Este se hizo presente desde Buenos Aires el gerente de los financiamientos internacionales a través de los cuales se pagan estas obras con una escribanía general de gobierno para hacer las actas de apertura de sobres. ¿Esto tiene un presupuesto oficial de qué monto? El presupuesto oficial está cercano a los 8 millones de pesos, un poquito más de 8 millones de pesos. Es un edificio que, si mal no recuerdo, está arriba de los 250 metros cuadrados de superficie, con un salón de usos múltiples, con un acceso de estacionamiento, muy necesario para el Parque Nacional Agopelo, ya que donde hoy está funcionando la sede administrativa, aquí donde estamos, la Intendencia del Parque Nacional Agopelo, recordemos que fue la primer casa de guardaparque. Acá vivía el Intendente, su familia, y tenía una oficina abajo de 2x2. Y esto nos ha quedado chico. En este sentido, Ruzal, siempre se han caracterizado, por lo menos los parques nacionales del sur de nuestro país, con un estilo arquitectónico muy similar. A lo que uno ve en el Centro Cívico en Bariloche, a lo que ve esta misma Intendencia, ¿va a ser algo parecido? ¿Qué perfil le están buscando? Sí, sí, sí. Es una arquitectura típica de parques. Parques tiene un reglamento de construcciones muy estricto con respecto a esto. Parques quiere mantener este estilo arquitectónico que Bustillo impuso en los comienzos de la administración, que con el tiempo se transformaron en edificios históricos, y que jerarquizan arquitectónicamente la zona. Por supuesto, con materiales, en muchos casos, de tecnologías modernas. El piso flotante hoy es mucho mejor que algunas cuestiones que se usaban en el pasado, pero con adaptaciones tecnológicas modernas, pero con el estilo arquitectónico tradicional. Bueno, estamos hablando de qué monto. Un presupuesto oficial estimado arriba de los 8 millones, un poquito más, 8 millones de pesos, y ahora estamos en pleno proceso de análisis de las ofertas. Bueno, en este sentido hay que recordar que ya hace un tiempo el propio Enrique Meyer estuvo aquí en el Parque Nacional y dejó instalada la piedra fundamental de este edificio, ¿no? Sí, se trata de la misma licitación. La misma licitación que logramos reflotar el año pasado, licitamos el año pasado este mismo edificio, se presentó una sola oferta, la apertura de sobres en ese momento, en esa oportunidad, fue en el Parque Nacional Los Alerses, juntamente con la apertura de ofertas de la readecuación del sendero de la Alersal. Esa única oferta que se presentó el año pasado, la empresa no reunía los requisitos financieros pretendidos, se desestimó y ahora volvimos a llamar a licitación. Se trata de la misma obra, sí. Bueno, en igual sentido se complementa con la obra recientemente inaugurada, el nuevo espigón, los baños. ¿Qué otras, en algún momento usted nos mencionó la posibilidad o la alternativa también de hacer muelle en los hitos, de hacer muelle en el turbio, qué otras obras tienen como prioritarias? Sí, nosotros seguimos trabajando. El plan de obras del Parque Nacional Lago Pueblo tiene como la primera prioridad hoy la construcción del muelle Los Hitos para complementar este puerto principal de Cabecera Norte para la instalación del transbordador, tema conocido por la mayoría de la gente. En segundo lugar está la construcción de este centro de visitantes y de atención al público, que se acaba de hacer la apertura de sobres ahora, y estamos proyectando la readecuación del grupo sanitario de la zona del estacionamiento. Recordemos que en la zona aledaña al puerto existe hoy los baños históricos, remodelados, pero históricos del Parque Nacional, pero el crecimiento de visita del Parque Nacional Lago Pueblo es exponencial en los últimos años. Nosotros el verano pasado tuvimos el doble de gente que el verano anterior, que fue el doble de gente que el verano anterior. ¿Se acuerdan más o menos los números? Y nosotros el verano pasado tuvimos días de 6.000 personas, días de 5.000 autos simultáneamente. ¿En algún momento nos había marcado una temporada de algo más de 100.000 personas? Sí, sí. Tuvimos 150.000 personas aproximadamente el verano, no el pasado inmediato, sino el anterior, y cerca de 250.000 personas en el verano pasado. Que fue un verano también atípico, con un enero muy complicado, tanto financieramente, recuerden que fue esta corrida del doble de enero, la gente que tenía el alojamiento contratado vino, pero retaseando mucho el gasto porque no se sabía cuál era el valor de las cosas durante el mes de enero, que también fue un mes lluvioso. Sin embargo, todos los meses, excepto enero, duplicaron la cantidad de visitas. Y esto de alguna manera resalta lo que va a ser este centro para visitantes, porque allí además habrá, me imagino, alas especiales o espacios para que la gente tome dimensión del potencial del parque. Claro, lo que pretendemos, miren, el Parque Nacional Lagopuelo hoy es un centro dentro de la comarca del Paralelo 42, que recibe visitantes exclusivos de la comarca y recibe visitantes procedentes de Bariloche y de Esquel. En pleno invierno, en esta época, los martes, jueves y sábado, que Bariloche vende la excursión de la feria, que vienen al parque, hay días de 8 micros, 8 micros ahora en pleno invierno. Bueno, situación que hace dos años no se daba en invierno. ¿Es gente que toma las excursiones en lancha, por ejemplo, o dan una vueltita y se van? Sí, es muy poca la excursión en lancha que se está haciendo en invierno ahora. Pero lo hemos estado hablando con los prestadores de servicios y esto se podría potenciar, yo creo que se puede potenciar. Lo que pasa es que vienen con un paquete vendido desde centros como Esquel y Bariloche. El paquete vendido es un paso para el Parque Nacional Lagopuelo de un par de horas y regreso. Pero la gente viene buscando una atención personalizada en este centro que estamos intentando licitar y viene buscando el uso de sanitarios, que también es imprescindible. Y para complementar el lugar del parado de los huemules, necesitamos también un sanitario nuevo en la zona de estacionamiento, que es lo que estamos proyectando como hoy. Muy bien, Rosal, muchas gracias. No, a ustedes, como siempre.